Empezar una nueva sesión magistral referente al ámbito del derecho laboral. Usualmente, bueno, en la semana, el día miércoles, hemos hablado un tema referido al aspecto netamente del derecho civil y procesal civil, como era el divorcio y su trámite correspondiente. Y el día de hoy, para finalizar la semana y para aperturar una nueva sesión magistral adicional, vamos a tocar sobre un tema laboral, un tema muy recurrente para aquellos empleadores y para aquel empleador que se encuentra dentro de la esfera privada, como es el despido. La finalidad del día de hoy es saber cómo procede o cómo se realiza el despido, cuáles son los elementos o las pautas que lo componen y previamente a ello vamos a estipular y vamos a conversar lo que abarca un contrato, lo que corresponde a los elementos esenciales de un contrato y si es que nos alcanza en tiempo, vamos a establecer la diferencia entre un contrato determinado y un contrato civil. Vamos a ver cuáles son los aspectos, qué elementos concurren y qué elementos se encuentran ausentes para determinar si es que estoy ante una relación laboral netamente dependiente o simplemente estoy bajo una situación o un contrato civil, como por ejemplo es el contrato de locación, entre otros que regula la norma de la materia. Como ya lo indicó Néstor, prácticamente yo tengo tres dispositivos conectados y estoy verificando una buena cantidad de participantes en Zoom o en los otros aplicativos y lo que se sugiere es pues que o se le da la facilidad a ustedes, más que todo creo que a los que están en el Zoom, ¿no Fernando? A los que están en el Zoom para que puedan activar sus micrófonos y puedan brindar sus audios, sus preguntas correspondientes. La finalidad de estas sesiones o de las sesiones magistrales, no solamente que dicta mi persona, sino también nosotros abogados, es que las personas que nos escuchan, las personas que se matriculan, amplíen sus conocimientos, esclarezcan sus dudas y cierren esta sesión con un panorama más abierto referente al aspecto teórico en el ámbito del derecho. Así que si es que hay parámetros que de repente no se ha entendido o mi explicación es muy escasa o no es muy transparente, sin ningún problema yo me detengo, escucho sus audios o sus preguntas y avanzamos la clase sin ningún inconveniente. Ahora, estas diapositivas que vamos a comenzar a pasar en los segundos siguientes, ustedes pueden accederla de manera gratuita, simplemente se comunican con el personal que está moderando esta sesión para que les haga llegar. Estas diapositivas van a ser tomadas en esta clase de manera referente, no voy a detenerme en cada una de ellas porque lo que voy a utilizar más es la pizarra para hacer un aspecto más didáctico, más práctico. Entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy que es el procedimiento para realizar un despido. Cuando hablo del procedimiento para realizar un despido, quiero que se sitúen en el ámbito privado. No nos vamos a referir a cómo se actúa ante la administración o ante cualquier entidad del Estado. Netamente nos vamos a centrar y nos vamos a especificar en el ámbito privado, en la relación que existe entre el empleador y el empleado. Como dice esta primera gráfica, que previo a entrar a tallar cómo procede un despido en el ámbito privado, es preciso saber qué es un contrato de trabajo y los elementos de un contrato de trabajo, que a simple vista puede ser muy sencillo, pero si profundizamos, si entramos en análisis y en detalle, de repente van a haber estimaciones, van a haber estructuras que necesitamos diferenciar para saber si es que estamos ante un contrato determinado, para saber si es que estamos ante un contrato amparado por ley, para saber si es que tenemos una subordinación o dependencia con nuestro empleador o simplemente, ante las ausencias de estos elementos que veremos más adelante, estamos ante un contrato civil que no nos genera ninguna relación laboral. Para las diapositivas, las diapositivas como preciso, ustedes se las van a hacer llegar o ustedes pueden escribir a Jury y ahí los moderadores, el personal de Jury se van a conectar con ustedes y les van a enviar por el medio que ustedes creen conveniente o por el medio que acuerden. Ahora, ¿cuál es la norma aplicable que regula el elemento de trabajo y el procedimiento de despido? Usualmente vamos a ver dos, una norma que tiene su decreto, el texto único ordenado, que muchos los conocen como el tubo del decreto legislativo número 728 que corresponde a la ley de productividad y competencia laboral. Aquellos que trabajamos en el sector privado sabemos que el texto único ordenado del decreto legislativo 728 regula todas las esferas, regula todas las situaciones, todos los paradigmas, todos los conflictos que se pueden suscitar en la esfera privada. Específicamente, en esta ley, si ustedes que la tienen en mano, de repente de manera tecnológica, pueden remitirse al artículo 25 y al artículo 31, que son los dos preceptos legales o van a ser los dos preceptos legales más usados en la presente sesión. El artículo 25 nos establece las causales o las faltas graves que incurre el trabajador para ser despedido y esto nos va a ayudar para saber cómo procede un despido. Y el artículo 31 de la misma ley nos va a establecer cuál es el plazo o cuál es el trámite del procedimiento del despido. Ahí hay un plazo que hay que otorgarle al trabajador para que pueda hacer su descargo, un plazo que no puede ser menor a seis días, pero puede ser mayor al mismo, como lo vamos a explicar más adelante. En síntesis, esta sesión tiene una base normativa. Todo lo que se va a explicar en esta sesión tiene un cuerpo legal, tiene una materia determinada, que es el texto único ordenado o el tubo, como otros lo conocen, del decreto legislativo 728 que corresponde a la ley de productividad y competencia laboral. Ahora, ¿qué es un contrato de trabajo? Y aquí vamos a la pizarra. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es la primera pregunta o de repente el primer componente de esta sesión que nos va a servir. Es decir, vamos a sacar a la pizarra. Como marco normativo... ¿Se ve ahí? Avisas. Hola Rachel, ¿qué tal? Soledad, buenos días. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Como marco normativo... Ya hemos establecido que tenemos el texto único ordenado, tú, ¿ok? Texto único ordenado del decreto legislativo 728. Este decreto legislativo 728 rige para la esfera privada. Y aquí, como primer concepto o como primera estimación de esta sesión, vamos a establecer qué es un contrato de trabajo. ¿Qué se entendería por un contrato de trabajo? A ver, ¿qué es un contrato de trabajo? ¿Cómo ustedes pueden relacionar que tienen un contrato de trabajo determinado? Ahí me indican, por ejemplo, cuando hay una manifestación de voluntad, ¿ok? Por ejemplo, ahí hay un usuario que indica cuando hay una manifestación de voluntad, ya, pero de repente, esa manifestación de voluntad está relacionada a lo que es un acto jurídico, que lo regula el derecho civil. Y es correcto, es válido. Bueno, el contrato de trabajo necesariamente tiene que, para que exista un contrato de trabajo, necesariamente tiene que existir una voluntad de ambas partes, tanto el empleador como el trabajador. Pero, a ver, esta voluntad, el contrato de trabajo, como primer concepto o como primera característica, tiene que ver a la voluntad de las partes. Pero, esta voluntad no tiene que ser unilateral, sino que esta voluntad, justamente, como su mismo nombre lo dice, en el sentido plural, tiene que ser bilateral. Bilateral, ¿entre quién? Entre el empleador, que viene a ser, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, pero, literalmente, el empleador es nuestro jefe, literalmente, el empleador es aquel que ejerce todas las facultades que establece el artículo número 9 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. El empleador es aquel quien nos direcciona, quien nos sanciona, quien nos fiscaliza. Y, por otra parte, el empleado, que más conocido como el trabajador. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, se dice de manera muy sucinta, porque no necesitamos entrar en argot más profundos, para entender, es un acuerdo de voluntades que le corresponden a las partes que están sumergidas en él. ¿Y cuáles son las partes? El empleado y el empleador. Ahora, estas voluntades, o estas dos personas, para establecer que se encuentran bajo un contrato de trabajo, tienen que tener una característica primordial. Ahí me dice Marco Antonio, es el acuerdo de las partes. Claro, es el acuerdo de las partes porque la manifestación de voluntad va a establecer acuerdos entre el empleador y entre el empleado. ¿Y cuáles serán esos acuerdos? Por ejemplo, el acuerdo va a ser en la remuneración. El acuerdo va a ser en el horario. El acuerdo va a ser en las funciones. El acuerdo va a ser en el lugar donde se van a prestar los conocimientos, entre otras características. Por eso se dice que es un acuerdo de las partes. Claro, la doctrina indica que es un acuerdo de las partes. La doctrina indica que es una manifestación de voluntad de ambas partes. La doctrina también indica que es la voluntad bilateral entre el empleador y el empleado. Pero justamente iba a ello. Y no me quería detener para que no se me pase la información o la característica principal. Que esta voluntad de las partes, bilateral entre el empleador y el empleado, tiene una premisa determinante. Cuando yo, y ahí lanzo la primera pregunta de esta sesión, ¿Cuándo yo digo o cuándo yo creo que estoy bajo un contrato de trabajo? ¿Cuál es la característica principal que debe existir entre el empleador y el empleado? Y justamente está relacionado a los elementos de un contrato. A ver, ¿cuáles son? La remuneración, me indica Jordi Rolando. No es la remuneración, porque la remuneración es un elemento del trabajo importante, pero no lo hace diferencial. Yo, si me remuneran por mis servicios o por mis conocimientos o por mi profesión, no me hace distinto, por ejemplo, a un locador de servicio. Porque al locador de servicio también se le remunera con un monto determinado, también se le expide un salario por sus servicios prestados. Entonces, no me hace diferencial. Tiene que haber un elemento determinante que indique que yo tengo un grado de dependencia con mi empleador. ¿Cuál es ese elemento importante? No puedo leer todas las respuestas, me van a disculpar. Pero si es que pueden activar su audio, será mejor para no acercarme, porque si no me voy a detener. ¿Tienes activados los audios, por favor? Sí, ¿no? Sí, doctor, en Zoom sí está. Cualquiera puede activar su audio. Ok, ok. Ya en el Zoom ya está activados los audios. Si me ayudan, por favor, para no acercarme a leer, porque la verdad que está bien lejos y no logro verlos todos, todos los comentarios. Por ejemplo, ahí está comentando Edgar, Felicita. Manuel, por ejemplo, Manuel indica la subordinación y, por ejemplo, hay un usuario que indica la subordinación. Hay un usuario que indica, no es la prestación personal. La prestación personal es un elemento del contrato, pero no lo hace diferente. No lo hace diferente. Tampoco está referido al horario, no. Si es que especificamos nosotros, ¿cuál es la característica primordial para establecer, si es que estamos ante un contrato de trabajo entre el empleador y el empleado, es lo referido a la subordinación? La subordinación. La subordinación, entonces, es aquella característica primordial y determinante para yo establecer que tengo un grado de dependencia con mi empresa, que tengo un grado de dependencia con mi empleador, que ese empleador me debe embestir de gratificación, me debe embestir de vacaciones, de acuerdo al régimen que se encuentra, me deben embestir de muchas facilidades, como pagos de la ONP o AFP, según el régimen en el cual tú te encuentres inmerso, entre otros pagos de salud, de seguro, entre otros aspectos determinados. Si no existe subordinación, no va a existir un grado de dependencia y yo no tengo que reclamarle absolutamente nada a quien me contrata, porque soy un locador de servicio, porque solamente he prestado un servicio determinado por un tiempo determinado y no me genera ningún grado de dependencia adicional. Subordinación, correcto, hola, Fiorella, Maca, el vínculo laboral, correcto, creo que Maca ya anteriormente estaba entrando en las mañanas. Sí, efectivamente, yo regreso a las mañanas a editar por un tema de horario, estaba en las noches, un tema del trabajo personal, y estoy retomando en las mañanas por una sesión particular del día de hoy. Se salió, Fernando. Ya, ya está, pero ponlo en la bandeja, por favor. Y enfócame aquí también en la diapositiva. Si es que podrías oralizarlo, por favor, acá hay un usuario controlac. Hay una pregunta que tú me haces, para que, es una pregunta extensa, si la puedes oralizar, para que todos te escuchen, aquellos que están en el Zoom, sería bueno y le damos traslado sin ningún problema, para no detenerme mucho, por favor. Ahora, sujetos, vamos a ver ahora, ya tenemos definido qué es un contrato de trabajo, ahora vamos a ver, y según lo que indica la diapositiva, quiénes son los sujetos de un contrato de trabajo, acá. ¿Quiénes son los sujetos de un contrato de trabajo? ¿Quiénes son los sujetos de un contrato de trabajo? Empleado y empleador, indica Maca. Ok. ¿Seguro que solamente es el empleado y el empleador? ¿Seguro que solamente son dos elementos subjetivos que participan en un contrato de trabajo? Pues existen adicionalmente otros más que puedan participar a efecto de concretar una relación laboral. ¿Quiénes pueden ser los elementos, quiénes pueden ser partícipes de un elemento de un trabajo? Ahí indica, bueno, lo que pasa es que el tema de la tercerización, el tercero no es parte de un sujeto de trabajo. Por eso que justamente se dan estas sesiones a efectos de esclarecer muchos panoramas que simplemente parecen sencillos. Cuando hablamos de sujetos o de la parte subjetiva de quienes participan en un elemento de trabajo, nos referimos a dos. Como ya lo mencioné anteriormente, nos referimos al empleador, al empleador y al empleado. Y vamos a referirnos al empleado como lo conocemos muchos, al trabajador. Al trabajador. Ahora, ¿cuál es la diferencia o quiénes pueden ser trabajador? Aquí. ¿Quiénes pueden ser trabajador? Yo puedo ser trabajador, ustedes pueden ser trabajadores. Correcto, es válido. Pero, ¿quiénes adicionalmente pueden ser trabajador? Un tercero, un, de repente, han escuchado ustedes, la tercerización, ¿será un trabajador dependiente de una empresa? ¿La tercerización genera un vínculo laboral? ¿O no genera un vínculo laboral? O reformula la pregunta, ¿trabajador puede ser solamente una persona natural? Un practicante, indican, ¿ok? ¿El practicante puede ser un trabajador? ¿Ustedes creen que el practicante, hay, por ejemplo, hay respuestas que me indican que el practicante puede ser un trabajador? Ya, no sé si tanto así, ¿ok? Depende del contrato, indican, si no para, si se vuelve a ser una persona natural. A ver, el trabajador puede ser solamente una persona natural. Trabajador de manera exclusiva puede ser una persona natural. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente el trabajador puede ser una persona natural y no puede ser una persona jurídica? ¿Ok? Y no puede ser una persona jurídica. La razón es la siguiente, que ¿quién es trabajador? ¿Quién se considera trabajador? Aquella persona o aquel que realiza una prestación de servicios de manera directa y de manera personal. ¿Ok? El trabajador es aquel que presta sus servicios de manera directa y personal. Por ello, que solamente puede ser trabajador una persona natural. porque uno contrata una persona natural como ustedes, como yo, en base a sus capacidades, en base a su profesión, en base a su oficio o en base a su conocimiento. Y si yo contrato una persona jurídica, esta persona jurídica va a estar imposibilitada de ejercer un servicio determinado de manera directa y de manera presencial. porque las personas jurídicas es aquella institución que está basada en actuar de manera no directa, sino a través de representantes que pueden ser su gerencia, que pueden ser sus apoderados determinados. Entonces, es imposible contratar una persona jurídica y ello va a que no lo confundan con el tema de la tercerización. Porque muchos creen que porque mi empresa terceriza con otra, ya la empresa jurídica es mi trabajador. Si no, ahí están hablando de una situación no de dependencia, sino de un trabajo o un vínculo determinado. ¿Ok? Entonces, en síntesis, solamente trabajador es una persona natural, nada más. Persona jurídica no puede ser trabajador por la simple razón que no presta un servicio de manera personal o directa porque actúa por medio de sus representantes y apoderados. Ahí me indican, acá hay una pregunta, pero si me detengo la pregunta, no nos va a cansar el tiempo. Si existe convenio, sí, indica Maca. Me refiero, pretendo o intuyo que te refieres cuando existe un convenio entre la empresa y el tercero, ¿verdad? La tercerización. Eso es totalmente distinto porque ese convenio te va a obligar a ti como tercerización a que cumplas determinado acto, pero no te genera ningún grado de dependencia. Ahora, ¿quién puede ser empleador? ¿Quién puede ser empleador? A diferencia del trabajador, el empleador puede ser una persona natural porque sabemos nosotros que existen personas naturales que son jefes que tienen su negocio determinados o también puede ser una persona jurídica como es una empresa determinada. Muchos de nosotros trabajamos para una empresa bajo cualquier tipo, bajo cualquiera sea su tipo societario, una sociedad abierta cerrada, una SAC, una SAC, una IRL, entre otras. SRL, cualquiera sea su estatus societario, una persona jurídica puede ser empleador, sí. Una persona natural también lo puede hacer, a diferencia del trabajador que solamente es una persona natural. Ahora, el empleador tiene ciertas facultades sobre el trabajador. ¿Cuáles son estas facultades? El trabajador tiene el tema de la subordinación a su trabajador, el empleador puede direccionar las labores de su trabajador, el empleador puede fiscalizar las labores de su trabajador y el empleador puede ordenar. Claro está que todas estas características tienen que ser brindadas dentro de un grado de proporcionalidad. John Castro indica una persona natural o jurídica, sí, correcto. ¿Una persona natural o jurídica puede ser empleador? Sí, puede ser empleador. No confundir, ojo, le estoy reiterando y voy a ser muy claro porque veo que ahí existen comentarios de repente muy ambiguos o muy confusos. ¿Empleador, persona natural o jurídica? Sí, tiene estas facultades. Y estas facultades están establecidas en el artículo número 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Y empleado, o sea, trabajador, solamente va a ser una persona natural porque es aquella que presta sus servicios de manera personal y de manera directa. Ahora, ¿cómo es un contrato de trabajo? Vamos a sacar la diapositiva. ¿Está? ¿Cómo es un contrato de trabajo? ¿Vertical u horizontal? ¿Cómo creen ustedes que se da un contrato de trabajo? De repente, si yo me refiero a horizontal, quiere decir que entre el empleador y trabajador están bajo las mismas condiciones o de repente si yo establezco que es vertical, quiere decir que el empleador está por arriba del trabajador. ¿Cómo ustedes consideran que se da o que se suscita un contrato de trabajo? ¿De forma vertical u horizontal? Espera, ¿tienes agüita, por favor? A ver, mientras que voy a tomarme unos momentos para leer, ¿ok? No, ahí me indican lo que pasa horizontal, me indican. Soledad me indica que es horizontal. Maca me indica vertical, si no, no habría subordinación. ¿Ya? Vertical me indica otro usuario. ¿Ya? ¿Y por qué vertical y por qué horizontal? ¿Cuál sería la diferencia? Ok, por ejemplo, William me indica horizontal, el trabajador está amparado por el principio intuitivo protector. ¿A qué te refieres William por el principio intuitivo protector? A ver, William y Fernando, ustedes creo que están en el Zoom en la cual sí se les puede habilitar el micrófono si es que pudieran brindar su opinión de manera abierta para todos. ¿A qué te refieres? Ok, vertical indican, pero habría que ver un motivo, pues un fundamento. Fundamenten sus respuestas para verificarse que justamente están en la elección correcta o no. Tienen las mismas condiciones, indica William. ¿Podrías oralizar, William, porque tu participación de repente es relevante porque tienes un punto de vista particular, de repente al de muchos. ¿Por qué tú indicas que un contrato de trabajo es horizontal y no vertical? ¿Cuál sería su fundamento en sí? Ahí veo que mencionas un principio intuitivo protector, ya que quiere decir que justamente la ley ampara al trabajador, ¿verdad? Es cierto, la ley ampara al trabajador, la ley ampara la presunción bajo el principio de realidad, las condiciones más favorables al trabajador, pero ello no escapa tampoco de otras circunstancias a tener en cuenta. Por ejemplo, Fernando indica vertical porque el trabajador está subordinado al empleador, claro, respetando sus derechos. ¿Ya? Entonces, hay posiciones ambiguas. A ver, veamos aquí. Veamos aquí. Vamos a hacer este gráfico para determinar o para responder la pregunta que justamente lo que pasa es que no leo, William, no puedo leer muy seguido. Néstor, si es que puedes realizar lo que mencionan, porfa. Sí, doctor. William dice la norma ampara no el abuso del empleador en el uso de la subordinación. Ya. Y Fernando Castillo nos dice vertical porque el trabajador está subordinado al empleador caso claro respetando sus derechos. Ya, entonces hay posiciones ambigua que es horizontal y vertical, ¿verdad? Vamos a ver aquí. A ver, contrato de trabajo. Vamos a hacer un resumen, ya, una síntesis para definir. Contrato de trabajo es un acuerdo de partes. Vamos a poner acá. Contrato de trabajo, acuerdo. ¿Ok? Acuerdo de las partes. Este contrato de trabajo tiene a un empleador y este contrato de trabajo tiene a un trabajador. Estas circunstancias están reguladas por el texto único ordenado del decreto legislativo 728. ¿Cómo se establece esta relación? ¿Vertical u horizontal? A ver. Acá tenemos al empleador y aquí tenemos al trabajador. ¿Qué situación es ella? ¿Horizontal o vertical? Por el tema de jerarquía me indican, ¿ok? Correcto. Si es válido por el tema de la jerarquía. Vamos a hablar aquí de la jerarquía cómo se explica César León. Fernando. Lo que va a aplicar aquí es el tema de la subordinación y la subordinación establece que esta estructura o esta relación sea vertical. ¿En base a qué? Como lo mencionaron ahí a un tema jerárquico de jerarquías. Ojo, yo no estoy diciendo bajo ningún sentido que el empleador va a abusar del trabajador. No, porque si fuera ese el caso hipotético no existiría el derecho laboral y justamente el derecho laboral, la materia correspondiente que protege al trabajador tiene como finalidad darle un resguardo a esta persona que se encuentra subordinado a su empleador. y entonces ¿por qué doctor justamente establece ese tipo de sistema si la ley nos indica que todos somos iguales? Si la ley indica que todos tenemos los mismos derechos. Claro, todos tenemos los mismos derechos, pero cuando hay una relación laboral de dependencia y subordinación, el empleador siempre va a estar por arriba y el trabajador va a estar por abajo porque el empleador va a efectuar lo siguiente, va a fiscalizar al trabajador, el empleador va a sancionar al trabajador, el empleador va a direccionar sus labores del trabajador y ello bajo un grado de razonabilidad, no de manera desproporcional o arbitraria, sino de manera razonable, razonable, proporcional. ¿Sí? ¿Se entendió? No veo los mensajes. Los mensajes no los veo. A ver, un segundo. ¿Sí? ¿Se ha ayudado a eso? No veo los mensajes. ¿Se ha ayudado a eso? No veo. No veo. ¿Se ha ayudado a eso? No veo. 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 ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Puedes leer lo que dice William al final, por favor, Néstor? No leo bien. Sí, doctor. Eso es lo que es. La norma ampara, William Silva nos dice, la norma ampara el no abuso del empleador en el uso de la subordinación. Ah, claro. Sí, es correcto. Por eso mencionaba que justamente el trabajador, al estar en esta situación de subordinación frente a su empleador, la norma le da cierta protección y esas protecciones están en el texto único ordenado del decreto legislativo 728. Como por ejemplo, en caso de arbitrariedad, pues este trabajador puede establecer muchos factores, puede aplicar muchas instituciones como las reposiciones, como los despidos nulos, los despidos fraudulentos, los despidos incausados, los despidos arbitrarios, entre otras. La hostilidad, inclusive, tiene ciertos mecanismos, ciertos parámetros de protección bajo la ley laboral ante la desproporcionalidad de la subordinación que utilice el empleador. Por ejemplo, eso es válido, eso es correcto. Y aquí está en el gráfico. Exacto, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Las expositivas? Y aquí está en el gráfico, por ejemplo, yo he hecho esta estructura que prima la subordinación. Esta es la estructura correcta siempre y cuando no se evidencie un abuso de poder por parte del empleador a su trabajador y es lo que venimos comentando. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato? ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Esta relación, esta relación entre el empleador y trabajador, para que se dé o para que yo determine que estoy en un contrato de trabajo, tiene que tener cierto elemento. El primero, la prestación personal de servicio. La prestación personal de servicio. ¿Qué es la prestación? Claro, me rectifico, es vertical, indica soledad. Correcto, sí, es vertical. Un segundo. Ok. ¿Cuáles son los tres elementos de un contrato? Los tres elementos esenciales de un contrato. El primero es la prestación personal de servicio. Y ustedes recuerdan que cuando inicié la clase mencioné que solamente trabajador puede ser una persona natural. La respuesta es, en base a este elemento, prestación personal de servicio. Solamente puede brindar una prestación personal y directa una persona natural. Por eso que el trabajador solamente va a ser una persona natural. No puede ser una persona jurídica porque la persona jurídica no va a prestar su servicio de manera personal, de manera inmediata. La persona jurídica no saluda, la persona jurídica no actúa por sí mismo, por derecho propio, sino la persona jurídica actúa en base a representación. Representante legal, apoderados u otro cargo de confianza. ¿Cuál es el segundo elemento de trabajo? Es la remuneración. Y aquí vamos a hacer un énfasis porque todos los trabajos, aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, sí o sí está supeditado a un salario determinado. Los contratos de trabajo son onerosos, no son gratuitos. ¿Ok? Salvo ciertas excepciones del trabajo voluntario, entre otros. Lo que quiero dar a entender es para yo establecer, para yo definir que estoy dentro de un contrato de trabajo, tengo que ver que exista una prestación personal, que exista una persona natural quien brinde los servicios en base a su capacitación, en base a su oficio, en base a su trabajo y que a esta persona se le otorgue una remuneración correspondiente. No puede ser de manera gratuita. Y el tercer elemento, y el más importante y determinante, es la subordinación. Si nosotros queremos definir cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato civil que está dentro de los locadores de servicios, entre otros, es que en el contrato de trabajo existe una subordinación. Este es el elemento más importante, más trascendente de una relación laboral, la subordinación. ¿Y la subordinación qué faculta? La subordinación faculta, estimados doctores, a que el empleador pueda modificar mi situación laboral, mi horario, de repente, o las horas en las cuales yo preste los servicios, pero dentro de un marco de proporcionalidad y respetando los parámetros que establezca la Constitución Política del Perú. No se puede establecer factores de subordinación, direccionar las labores del trabajo, no se puede fiscalizar las labores del trabajador, sancionar al trabajador, si es que se realiza dentro de un marco de arbitrariedad. Se volvió a salir. Se volvió a salir. Ahora, hasta ahí, todo está claro, esto es de manera preliminar. Ahora vamos a centrar cómo procede o cómo se tramita un procedimiento de despido. Está claro lo que es un contrato de trabajo, está claro lo que corresponde a sus elementos y los elementos subjetivos. A ver. Ahí hay una pregunta que indica, y si no existe subordinación, ¿qué cosa sería? Bueno, si no existe subordinación, claro está que lo que estás inmerso es a un contrato, a un locador de servicio. Si no existe subordinación, lastimosamente, no te genera ningún grado de dependencia con tu empleador. Por eso, cuando tú prestes tu servicio, si no te hagan firmar un contrato en tu empresa, o de repente, desarrollas actividades dentro de un horario determinado, con unas funciones determinadas, inclusive te da un correo institucional, pero el contrato no existe, lo que tú tienes que hacer es, tengo una, hago una, perdón, ofrezco una prestación personal, la respuesta es sí. ¿Se me remunera? La respuesta es sí. ¿Mi jefe me da órdenes para desarrollar mis actividades? ¿Me fiscaliza? ¿Me ordena? La respuesta es sí. Entonces, estoy bajo un contrato de trabajo. Sí, pero el contrato de trabajo no existe. ¿Cómo se haría en esas circunstancias? Y bajo esa premisa, o bajo esa situación, pregunto, ¿los contratos de trabajo son verbal o escrito? ¿Los contratos de trabajo pueden ser verbal o pueden ser escritos? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a leer las de las dos formas, me indican. A ver, de las dos formas están permitidos. ¿Ok? ¿Verbal o escrito? Entonces, ya, sí es válido. Y si es verbal, ¿yo qué voy a presumir? De las dos formas. Raquel, Fernando, de las dos formas, indica, ambos son válidos. ¿Ok? A ver, Raquel, Fernando, pregunto, ¿y si yo realizo un contrato verbal, yo voy a presumir que es un contrato determinado o un contrato indeterminado? A ver, si es verbal, voy a presumir que es un contrato indeterminado. Si es verbal, será indeterminado, indica. ¿Ok? Correcto. Y si es escrito, yo voy a presumir, no puedo presumir absolutamente nada, ¿verdad? Porque si es escrito, el contrato me establece de manera expresa cuál es el plazo que yo voy a establecer o de repente es un contrato bajo una modalidad determinada. ¿Es válida su respuesta? Sí es válida. Si es verbal, será indeterminado. Sí, es correcto, Fernando. ¿Ok? Esos parámetros están claros si la tienen mapeado a buena hora para no incurrir en error. Si es verbal, existe una presunción de que es un contrato indeterminado porque no está en las cláusulas expresas. Y si es un contrato por escrito, se va a especificar la forma en cómo prestar los servicios, la forma en cómo se te va a remunerar, la forma en dónde vas a prestar los servicios, el tiempo por la cual vas a prestar, si es que hay un periodo de prueba o si es que no lo hay o si es que es un contrato modal. Hasta ahí. ¿Todo claro? Para pasar a lo que es el procedimiento de despido, ¿existe alguna duda ahí? Ah, ok. Ahí hay una buena, todo claro, indica Fernando. A ver, una buena pregunta. A ver. No me quiero esplayar porque la verdad nos va a quedar el tiempo muy corto, pero voy a lanzar una pregunta y si la pueden responder oralizando aquellos que son procesalistas, sería bueno. O aquellos que litigan, sería bueno porque nos va a ayudar a saber. A ver, no vayan a leer las preguntas, las voy a escuchar, ok, para que la oralicen. Ahí me hacen una pregunta en el chat que es muy buena. ¿Cuándo un contrato de trabajo perdón, cuando un locador de servicio pasa a ser un trabajador? ¿En qué momento o con qué acción? A ver, alguien puede oralizar su respuesta en qué momento un locador de servicio pasa a ser un trabajador. A ver, los escucho, los voy a escuchar con audio, con audio, con audio, Néstor, dile, por favor, porque está que responden varios, no puedo leerlo. Sí, estimados colegas, está activo su audio, pueden oralizar sus respuestas. Les animamos a que puedan participar activamente. Sí, porque no voy a poder leer a todos, por favor, porque está que responden varios. A ver, que alce la mano uno y que lo oralice, por favor. o leen. Sí. Víctor 5, 3, le paro. Perdón. Adelante, Leopardo, a ver, 4, 4, a ver. 9, doctor, ya, en la respuesta nos dice el doctor, John Carson, es naturalización, William Silva también, cuando se desnaturaliza su contrato. Fernando nos dice cuando se desnaturaliza el contrato. Ok, cuando se, ¿qué, perdón, te escuché? Cuando se desnaturaliza el contrato nos dice. Cuando se desnaturaliza, es válido. Un locador de servicio va a pasar a ser un trabajador siempre y cuando exista una desnaturalización. desnaturalización. ¿Qué quiere decir la desnaturalización? Quiere decir, oye, empleador, por si acaso, tú me vienes trabajando, me vienes prestando, supuestamente, yo vengo prestando supuestamente mis servicios sin ningún contrato. Ok. Sin ningún contrato. No tengo gratificación. No tengo vacaciones, pero trabajo de 8 a 5 de la tarde, pero tengo un correo institucional, recibo órdenes, me sancionas. Entonces, yo ya no soy un locador de servicio, ya no estoy bajo ese régimen. Yo creo que si es que estoy reuniendo todos los elementos de un contrato, yo debo pasar a ser un trabajador. ¿Y cómo voy a lograr eso? Voy a tener que ejercer la acción de desnaturalización para pasar a ser un trabajador y para lograr obtener lo que me corresponde realmente. Cuando se demuestra, indica Raquel, que hay una subordinación válida, después de haber pasado los 3 meses de periodo de prueba y demostrar la desnaturalización. Ok. Pero muy en margen de periodo de prueba y todo, lo que se tiene que verificar aquí es que existe un grado de subordinación. Cuando la subordinación se presenta en un locador de servicio, su esencia finalizó. Pasa a ser un trabajador determinado. Ok. Eso era una de las preguntas que me han estado realizando, pero no quiero profundizar mucho porque de repente me van a preguntar ¿y qué es un locador de servicio? ¿Qué es una orden de servicio? Y no me voy a explayar en ello para finalizar el tema. A ver, procedimiento de un despido procedimiento de un despido. ¿Cómo procede un despido? Ya hemos hablado de manera general, de manera genérica y muy sucinta que es un contrato, cuáles son los elementos de un contrato, en qué compone la diferenciación de un contrato de trabajo y de un locador de servicio. Ahora vamos al tema de hoy, procedimiento de despido. ¿Cómo inicia el procedimiento de despido? ¿Cómo ustedes se enteran que están ante un procedimiento de despido o que de repente su empleador los quiere despedir? ¿Cuál es el primer acto? El primer acto es la carta de preaviso la carta de preaviso la carta de preaviso es aquel primer acto o aquel documento que lo envía ¿quién? El empleador. Esta carta de preaviso es el inicio al procedimiento de un despido. ¿Qué significa carta de preaviso o cómo lo debemos asociar? Debemos asociar a la carta de preaviso como el inicio de las investigaciones por parte de tu empleador para lograr llegar a un despido siempre y cuando encuentre unas faltas que están establecidas en la ley. ¿Ok? Carta de preaviso es aquel inicio a las investigaciones por las presuntas faltas que tú has podido realizar y por qué menciono y quiero que le ponga mucho énfasis en las palabras que yo preciso a las presuntas faltas que has podido realizar. ¿Por qué? Porque con la carta de preaviso tu empleador te va a decir yo presumo o yo intuyo o creo que tú has realizado esto pero no te puede atribuir de manera directa porque tú todavía tienes que ejercer tus descargos. ¿Ok? Ahora la carta de preaviso ¿Cómo se diligencia? ¿Bajo qué medio? Si revisamos el texto único ordenado del decreto legislativo 728 pues no vamos a verificar o mejor dicho no vamos a verificar el medio por la cual se debe notificar una carta de preaviso. Si me pide un consejo lo que yo recomiendo es que esta carta de preaviso sea diligenciado por medio de una carta notarial. Una carta notarial Reitero la norma no te indica que tengas que hacerlo bajo ese mismo medio porque también tu trabajador puede llegar a su puesto de trabajo y tú le indicas mira sabes que vamos a iniciar un procedimiento de despido por tal acción fírmamela yo les pregunto ustedes creen que su trabajador la va a firmar no la va a firmar lo que va a decir es voy a consultarle a mi abogado déjame leer y después yo te firmo el documento o te va a pedir las explicaciones X o simplemente se va a rehusar a recibirlas entonces el área de recursos humanos correspondiente con legal lo que tendrían que hacer es remitir esta carta de preaviso por conducto notarial si se niega a recibirlo el notario certificará la diligencia correspondiente pero ya tú cumpliste en notificarle por conducto notarial a la dirección que él mismo ha consignado en su contrato o en la dirección en la cual la empresa tiene dentro de su legado de cada trabajador y qué es lo que contiene la carta de preaviso contenido de la carta de preaviso qué contiene la carta de preaviso tres factores qué contiene la carta de preaviso la carta de preaviso contiene en primer lugar los hechos los hechos qué son los hechos es la narración de lo que presuntamente tu empleador te pretende atribuir yo presumo o mejor dicho señor trabajador usted ha faltado más de cinco días consecutivos correcto en la fecha tal en la fecha tal y comienza a narrar señor trabajador usted ha entrado a elaborar en estado de embriaguez señor trabajador se ha determinado se ha averiguado según con la cámara número tal en la fecha número tal que usted ha hurtado unas laptops que usted ha hurtado material de la empresa entonces aquí el empleador tiene que narrar los actos que se te imputa muy sucinto y muy preciso si es que lo amerita ok pero hay que ser muy puntual para que el trabajador pueda hacer su descargo como contenido número dos aparte de los hechos qué más debería haber y esto es similar a redactar una demanda sabemos que la demanda tiene sus fundamentos fácticos verdad que son los fundamentos de hecho pero paralelamente estos fundamentos de hecho tiene que tener un soporte ¿con qué? con el marco normativo con el marco normativo ahí indican marco normativo que se ha infringido el documento indican ahí ya espera un segundo el marco normativo que se ha infringido ¿y dónde está el marco normativo? a ver el marco normativo ¿cuál es el marco normativo que debería remitirse el empleador o debería consignar el empleador ante cualquier hecho? ¿alguien ha efectuado en algún momento un despido? ¿o alguien como abogado de repente trabaja para el área legal de una empresa y que ha tenido que redactar una carta de preaviso y ha tenido que fundamentar de manera jurídica estos hechos? ¿cuál es el marco normativo? ¿dónde debería estar calificado estos hechos? ¿o es que simplemente el empleador de manera arbitral lo establece? a ver ahí indica el texto unicornado decreto legislativo 728 y reglamento interno de la entidad ok ahí voy a hacer una precisión voy a hacer una precisión acá el usuario Néstor ¿cuál es el usuario? el último que ha respondido es el usuario G.Control ya él dice que dice que el marco normativo que ha infringido ¿verdad? ¿y qué más dice? dice el marco normativo que ha infringido el tubo del decreto legislativo 728 y el y el registro interno de reglamento interno de la entidad ok ok ojo vamos a me voy a quedar con esa respuesta porque el marco normativo lo vamos a encontrar en el texto único ordenado efectivamente del decreto legislativo 728 ok en su artículo 25 ok todos los hechos que el empleador pretende atribuirme tienen que estar sumergidos en el artículo ciento en el artículo 25 acá va a haber falta una falta dos falta tres todas las faltas que el empleador considere que yo he cometido tiene que tener un amparo legal en el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 y me remonto a las respuestas que establece ahí el colega indica en el reglamento interno pregunto yo puedo despedir a un trabajador si infringe algún acuerdo o alguna conducta o algún hecho que se encuentra en el reglamento interno de la empresa si o no ojo que lo estoy haciendo en base a las respuestas que ha dado acá el usuario el colega no tengo su nombre pero él dice que están el marco normativo que yo amparo los hechos también puede estar en el reglamento interno entonces yo hago una colación en esa situación si yo infrinjo una situación que está en el reglamento interno puedo despedir a mi trabajador será un despido válido entonces no sé si tanto no sé si ello será así a ver el mismo usuario de repente que brindó esa respuesta podrá refutar de repente mi pregunta a ver acá dice ¿qué dice Néstor? nos dice tendría que estar relacionado en ambos ya tendría que estar relacionado en ambos ok no es tanto así ¿por qué? porque para yo despedir a un trabajador su conducta tiene que estar emparada netamente en el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 no tiene nada que ver el reglamento interno porque si no imagínense si yo despido a alguien en base a una situación que está en su reglamento interno sería un despido un despido fraudulento ok tengan en cuenta lo siguiente para despedir a alguien para despedir a mi trabajador netamente tengo que basarme en el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 lo estoy repitiendo de manera reiterada para que quede claro ok ahora ya tengo los hechos ya tengo el marco normativo que me falta que yo tendría que completar aquí ya narré bonito ya busqué la ley y si está la conducta que es lo que tendría que faltar los medios medios probatorios los medios probatorios los medios probatorios es el elemento más importante en una carta de preaviso porque con los medios probatorios yo le voy a decir al trabajador por si acaso lo que yo te estoy imputando está netamente corroborado por si acaso lo que yo te imputo tiene unos testigos determinados y están aquí en los medios probatorios existen la cámara de vigilancia existen el registro de asistencia el registro de faltas entonces no es una arbitrariedad lo que estoy haciendo sino es una consecuencia lógica a tu falta grave ya sea por tu conducta o por tu capacidad porque uno puede despedir a un trabajador por dos situaciones que afecten las faltas su capacidad o por su conducta hasta ahí todo correcto eso es lo que compone la carta de preaviso es el primer filtro es el primer filtro es el primer filtro ahí hay una pregunta indica y si no hay medios probatorios y si no hay medios probatorios indica si no hay medios probatorios yo te recomiendo que simplemente no lo despidas porque vas a causar o vas a incurrir en despidos a nivel judicial arbitrarios o lo que fuere o lo que califique simplemente envíale llamada de atención para que reconduzca su actuar para que la buena fe laboral se reincorpore se restablezca y continúe la relación sin ningún problema ahora vamos a hacer esta línea carta de preaviso ya sabemos ¿no? la carta de preaviso debe tener hechos debe tener marco normativo y debe tener medios probatorios correcto esto se realiza o como sugerencia de manera notarial la notificación ahora ¿cuál es el plazo que yo tengo o que yo le voy a otorgar al empleador al trabajador perdón para que ejerza si no hay pruebas solo acuerda con tu trabajador correcto ahora ¿cuál es el plazo que yo tengo que brindarle al trabajador para que me haga su descargo? si revisamos el artículo número 31 del decreto legislativo 728 artículo 31 del decreto legislativo 728 nos dice que se le debe dar un plazo no menor a 6 días para que hagan su descargo el trabajador debe tener se le debe brindar un plazo no menor a 6 días para que haga su descargo ¿ok? doctor y puede ser 5 no de 6 para arriba ¿y por qué yo le daría 10? ¿por qué le daría 15? ¿por qué yo lo voy a beneficiar o lo voy a premiar con ello? porque el plazo el plazo para que haga su descargo se da en base a la razonabilidad y a la proporcionalidad del trabajador porque si yo le imputo una falta grave que amerite pues que este trabajador recopile pruebas amerite que este trabajador se haga exámenes determinados no le voy a dar 6 días entonces también no puedo desprotegerlo o colocarlo en un estado de indefensa ¿no? tengo que ser yo racional y darle los días que yo correspondo pero bajo ningún sentido menos de 6 días ahora dentro de estos días dentro de este procedimiento de despido hasta que no se suscite el despido final yo aún tengo una relación laboral a ver aquí aún existe una relación laboral y en esta carta de preaviso el empleador le puede dar ciertas facultades en esa carta de preaviso el empleador puede tomar ciertas circunstancias ¿cuáles son esas circunstancias? le puede decir señor trabajador yo te voy a dar 6 días para que tú hagas tu descargo y a la vez te voy a decir que no concurras al centro de trabajo no concurrir al trabajo doctor ¿se puede? sí se puede en el plazo o en el trámite del procedimiento de despido desde que se te envía la carta de preaviso en este mismo documento tú puedes decirle ¿sabes qué? yo voy a exigir o voy a ordenarte que tú no concurras a tu trabajo listo acá no voy la pregunta sería ¿me pagarán? sí te tienen que pagar si no concurres a tu trabajo mientras que no dure mientras que dure este procedimiento de despido sí se te paga ¿ok? ahora ¿qué otras circunstancias no se puede suscitar? listo ya ordenaste que yo no concurra a mi trabajo pero si yo no concurra a mi trabajo me vas a restringir a que yo adjunte las pruebas pertinentes porque todas las pruebas que yo tengo para hacer mi descargo están en la oficina están en mi escritorio ¿qué haría? ok si tú ordenas que el trabajador no concurra a su centro de trabajo no puedes vulnerar su derecho de defensa ¿cómo sería esa situación? ok ¿sabes qué? tú no puedes venir hasta que yo hasta que este procedimiento acabe listo pero señor empleador necesito ir a mi empresa para sacar ciertos documentos tú le tienes que dar la facilidad en el caso para que saque la información pertinente para que hagas tus descargos caso contrario estarías vulnerando su derecho de defensa ¿sí? hasta ahí ¿está claro? doctor tenemos preguntas aquí nos dice de Raquel Jiménez ¿se puede hacer un despido? dime si el de Raquel doctor ¿se puede hacer un despido por acumulación de tardanzas? ¿así esas tardanzas hayan sido descontadas de su pago? claro sí, sí, sí correcto porque recuerda que las acumulaciones de tardanzas traen como consecuencia días de falta ¿verdad? ¿y qué pasaría si tú incumples o en un periodo te encuentras en renuentes tardanzas y pasan pues los cuatro días de ausencia? claro está que tu empleador lo que va a hacer es enviarte primero un memorándum una llamada de atención una severa llamada de atención si tú sigues renuente a esas circunstancias lo que va a realizar es iniciarte un procedimiento de despido en base al artículo 25 porque las ausencias al trabajo las ausencias o las tardanzas están establecidas como faltas entonces sí podré iniciarte un procedimiento de despido otra pregunta doctor el usuario G. controlas nos dice profesor ¿esos días esos seis días son hábiles o calendario? no, no, no seis días naturales sí tenemos otra pregunta de John Castro doctor ¿aplica si está dentro del periodo de prueba? ¿qué cosa se refiere si explica o sea no entiendo ahí la pregunta más o menos los seis días me imagino ¿no? los seis días para el despido los seis días para el despido ah ok a ver lo que pasa es que aquí ya hay una relación laboral determinada ok ya hay una relación laboral estable imaginemos que este trabajador pues tiene un contrato verbal un contrato escrito perdón un contrato escrito en la cual es de un año ¿ya? y esta relación se ha suscitado a los ocho meses aquí claro está que ya no hay ningún periodo predeterminado porque ya hay una relación estable una relación correcta ahora hay una pregunta también que establecen que es muy buena indican esto o sea precisan como que si la no concurrencia al trabajo y el pago es salario es como si se diera una suspensión perfecta sí correcto similar a ello ok yo no trabajo pero te pago esas son las circunstancias en las cuales el empleado el trabajador se va a encontrar cuando se inicia un procedimiento de despido oye tú me estás exigiendo que no vaya listo perfecto es una decisión tuya que yo no concurra pero me vas a pagar sí correcto te voy a pagar porque aún tú sigues siendo trabajador de mi empresa hasta que el despido no se finiquite ¿sí? ahora ¿cómo acaba este procedimiento? este procedimiento acaba de la siguiente forma tiene dos opciones ah perdón el descargo el descargo del trabajador ¿qué debe contener? ¿qué debe contener el descargo del trabajador? lo mismo debe contener hechos hechos el trabajador debe hacer su descargo debe en la vía judicial como nosotros conocemos ¿no? va a contestar su demanda pero va a contestar aquí la carta notarial determinada perdón la carta de preaviso que su empleador le ha brindado el trabajador va a refutar en los hechos va a contradecir todos los fundamentos que están contenidos en la carta de preaviso así mismo puede también aportar marco normativo ¿sí? o de repente jurisprudencial porque de repente el trabajador indica el acto o la situación que tú me estás imputando ya la corte suprema ya lo resolvió y tú no me puedes pedir por este hecho ojo como que le da una escuela el trabajador a su empleador ante unas circunstancias que él no ha previsto ahora también el trabajador debe ofrecer medios probatorios medios probatorios ¿con qué finalidad? con la finalidad de contradecir todos los hechos o todas las pruebas que están aquí en la carta de preaviso si imaginemos en la carta de preaviso se te alude que tú has acudido a tu trabajo con sustancias tóxicas tras haber consumido sustancias ilícitas pues en tu descargo tú adjuntarás como medio probatorio el trabajador un examen médico en la cual determine que tú no has consumido no has consumido drogas sustancias alucinógenas en un marco de tiempo entonces estás contradiciendo lo que tu empleador te dice y este procedimiento va a tener como finalidad dos situaciones acaba absolviéndote ¿sabes qué? señor trabajador me equivoqué inicié un procedimiento de despido pero a la fecha estás limpio porque no te he podido demostrar o imputar una conducta determinada pero esto usualmente no suele darse el 95% cuando tú inicias un procedimiento de despido acaba en el despido definitivo el despido definitivo ¿por qué? porque ya se genera una mala rencia entre empleador y trabajador porque ya está como que la la situación ya no es muy armoniosa ya no es muy dable ¿ok? entonces y este despido cuando procede el despido y yo me considero que estoy que se me ha afectado mis derechos ¿qué debería hacer? ¿ahí quedará? bueno no bueno en la vía privada de repente queda ahí el procedimiento de despido pero si tú consideras que no se te ha otorgado un plazo razonable para hacer tu descargo si tú consideras que las pruebas que tú has aportado en tu descargo no han sido valoradas si tú consideras que la causa no está tipificada en el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 lo que tú vas a hacer es acudir al poder judicial con el despido que tú crees conveniente de repente pidiendo la reposición de repente pidiendo una indemnización que tú alegues hay una pregunta Néstor ¿la puedes leer por favor? si doctor ya lo respondió creo John Castro dice ¿qué hacer en caso me entreguen la carta de preaviso en el trabajo y me despiden en el momento? lo que tienes que hacer es accionar judicialmente porque se está vulnerando tu derecho de defensa porque en la carta de preaviso se te puede entregar en tu mano tú la puedes firmar si es válido pero automáticamente no se te puede despedir ¿por qué? porque el artículo 31 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 te indica que a la carta de preaviso te tiene que dar un plazo no menor a 6 días para que tú puedas hacer tus descargos de manera inmediata no procede el despido ¿sí? entonces yo creo que serían todas las preguntas bien habiendo pues prácticamente una hora y media de clase hemos hablado lo que es un contrato hemos hablado cuáles son los elementos de un contrato vamos a ver en la otra plataforma en la otra plataforma hay muchas preguntas ¿cómo justifico mis problemas personales? lo que pasa es que es muy es muy subjetivo justificar problemas personales estimado Yair porque si no tienes un medio probatorio si tú no tienes un acuerdo con tu empleador prácticamente te van a considerar como unas como ausencias y si tú justificas las faltas en el trabajo claro está que vas a estar inmerso en un procedimiento de despido a ver me pueden despedir acá hay una buena pregunta acá indica después en el trámite del procedimiento de despido el trabajador el empleador perdón ¿qué plazo tiene para despedirme? la ley no indica el plazo determinado la ley no te indica que ok el trabajador presentó su descargo tú tienes 5 días para despedirlo no la ley no te indica pero también la ley lo que pide es que si ya ejerciste tu descargo ya se cumplió el procedimiento de despido correspondiente el empleador tuvo una decisión en el tiempo prudente ok porque tampoco puede estar en la arbitrariedad de no mantenerlo en su puesto de trabajo o de restringirle tales situaciones ahí sí se consideraría un tema de hostilidad si no hay pruebas ¿puedo despedir? no si no hay pruebas no puede despedir si no hay pruebas lo que tienes que hacer como te digo son juntarte con el trabajador ejercer llamada de atención memorándum y si es que se reúne si es que la circunstancia es muy renuente pues ejercer recién el procedimiento de despido doctor doctor y si concurro sin abogado ¿cómo alevo los fundamentos de derecho? ¿cómo es eso? si concurro ah me imagino que si tu si tu descargo lo haces sin abogado ¿cómo estableces los fundamentos normativos? ¿cómo consignas marcos normativos? bueno es un tema muy subjetivo ¿no? si tú realmente crees tener la razón si tú realmente quieres decirle a tu empleador oye te has equivocado pues tendrías que hacer un descargo conjuntamente con un abogado que conozca de repente los hechos ¿por qué? no es obligatorio pero de repente el abogado te puede decir oye tranquila este hecho ya fue resuelto por la corte suprema este hecho el tribunal constitucional lo resolvió en su momento entonces no te van a despedir pero para ello puedes requerir la presencia de un abogado a no ser que tú personalmente conozca la norma conozca la situación que también es válido bien ok ya habiendo cumplido el tiempo determinado yo voy a proceder a despedirme no sin antes agradecerle una última pregunta doctor Pedro Chávez en caso no tenga medios económicos para defenderme ¿hay alguna entidad que me pueda ayudar para hacer valer mis derechos? a ver tú puedes acudir a la Zunafil estando dentro de una relación laboral o no cuando tú eres cuando tú perteneces a una empresa puedes acudir a la Zunafil con tu denuncia personal o tu denuncia anónima y la Zunafil lo que va a hacer es requerirle en tu empleador ciertos documentos para ver si es que tú vienes cumpliendo o no con los derechos laborales pero la Zunafil pues es un ente fiscalizador la Zunafil lo que hace es multar a la empresa pero la Zunafil no te va a ordenar a que lo repongas ojo igual cuando a ti te despiden de manera arbitraria tú vas a ir a la Zunafil también a ejercer tu denuncia la Zunafil va a requerir información va a determinar una infracción pertinente y recién ahí tú vas a ir al poder judicial ok te pueden ofrecer asesoría gratuita si pero la Zunafil no es un órgano de coerción hacia las empresas para que les ordene si persuade para que cumplas con los pagos oportunos los pagos de beneficios sociales entre otros pero no ordena a que te reponga tu trabajo por ejemplo eso quien lo hace el poder judicial previamente habiendo interpuesto tu demanda correspondiente ¿si? muchas gracias doctor han sido todas las preguntas han sido absueltas agradecemos su espléndida sesión